Nos tocó la pregunta de cómo podríamos... ¿Cómo se solucionaron los problemas? Claro, con respecto a la generación de materia orgánica y la pérdida de materia orgánica y qué pasaba con el suelo cuando fue algo muy cuestionado y muy... ¿Querés que le damos la pregunta? ¿Cómo compatibilizar la biosolarización con la regeneración del suelo? Claro, entonces nosotros dividimos en problemas y soluciones y en realidad nos focalizamos en esta pérdida de materia orgánica. Pero cuando empezamos a hablar de las soluciones nos parecía un poco como habló el otro grupo que empiezan a surgir los problemas y que no es algo tan lineal, ¿no? O sea, falta materia orgánica en el suelo, ponemos materia orgánica. Sino que hay todo un contexto que hay que abordar para poder ver una posible solución y cómo se genera este contexto en el cual esto nos está atravesando, ¿no? Bueno, acá se dio la palabra. Si quieren ir contando lo que pusimos. Los chicos. Los chicos, los chicos, los chicos. Así que hace qué lujo tenemos. Dos niños en el grupo. Tres, tres niños. No sé en qué quedaste. Bueno, pues el tema de la creencia de la tierra es uno de los factores que atenta contra la adopción de una tecnología que tiene un proceso de tiempo bastante largo, ya que los productores que alquilan la tierra necesitan generar rápidamente ingresos sobre ese suelo y parar un invernáculo de un mes y medio les representa ya algo chocante a ellos. O sea, donde vamos a decirles que esta es una tecnología beneficiosa para ellos, los van a poner en duda inmediatamente. por qué les va a afectar el bolsillo ya pensar en el tiempo que van a frenar. Se les va quemando el nylon, no sacan una lechuga, por ejemplo, en ese tiempo se puede sacar una lechuga. El tema está en lograr informar mejor, demostrar que se puede sacar algo mejor de ese suelo, aunque espérame. La primera, esto me contó una experiencia con Paula hace años, hicimos, te acordás, en una espinaja, hicimos, ¿verdad? Mandamos los esclerosios, todos con bolsitas abajo, se los mandamos a Mariel y me había dicho que estaban destruidas. Así que funcionó muy bien, pero los productores estos, con lo que sacaron de espinaca de ese solo lote, no solo duplicaron la de al lado, que no la habían solarizado, sino que sacaron muchas cosechas en perfecto estado. Paulinelli hoy contaba, ¿no?, de cómo lo vieron. En ese momento pasó lo mismo. Entonces, si logramos demostrar estas cosas, ver cómo podemos hacer una buena extensión, que es otra de las cosas que hablábamos, se podría generalizar. Y por ahora es bastante resistido, se va adoptando muy de a poco. Por lo que tú has comentado que a pesar de que tuvieron buenos resultados, después no volvieron a adoptar la práctica. ¿Ya comentó el ensayo que estaban haciendo, que se hizo en el marco del proyecto? ¿Querés comentarlo? Sí, hace un año atrás hicimos eso. En frutillas decimos incorporación de sorbo, cama de pollo, y solapamos cama con sorbo, se hicimos tres tratamientos más metano y potasio. Y dio excelentes resultados. O sea, que ellos muy contentos, los productores y todo. O sea, no, dice, ahorraron mucho de manos de obra, jornales de cartil suyo, digamos, ¿no? Ya con eso solo ya estaba. La sanidad del cultivo, no les acudimos de verdad, pero fue buena. Malos fueron los plantines, ya nos llegaron plantines de muy mala calidad. Entonces, se murieron plantines porque ya vivían un par de más. No la adoptó de nuevo. O sea, él plantó esta frutilla este año y no hizo nada de eso. O sea, sigue con una inercia de su propia tradición, de su propio trabajo, que lo llevó a hacer lo mismo. Pero quizás, no sé, lo que decíamos que por ahí no falla a nosotros la manera de hacer extensión. ¿Cómo podemos hacer para que ellos lo adopten? El riesgo de asumir cambios, ¿no? Hablábamos un poco de eso, de hoy los productores contaban y demás que nosotros, bueno, lo analizamos desde el suelo, desde la enfermedad. Pero el productor tiene que comer, tiene que pagar un montón de insumos, tiene un montón de costos que afrontar. Entonces, lo nuevo, como a todo, como siempre pasa, da miedo, ¿no? Te da miedo. Cuando uno va a hacer un cambio, te genera miedo, te genera mucha incertidumbre. Y entonces, es como, la pregunta es, ¿cómo hacemos nosotros para pasar eso, no? Como para poder lograr, por eso decíamos que, ¿cómo podemos encontrar herramientas de comunicación o...? Pero, perdón, pero eso es una ignorancia del productor. Es una ignorancia del productor, ¿por qué? Porque si todas estas técnicas sabés que van a andar bien, vos sabés que vas a cosechar seguro. Este año, por ejemplo, en Frutilla, ha habido unos problemas y lo van a seguir teniendo si no cambian el sistema. Porque ya están produciendo en suelos que no rotan, no hacen verde, no hacen estos trabajos, y entonces, ahora lloran. Ahora lloran. Porque no van a cubrir costos algunos, de lo que han perdido acá en la zona. Hasta Leo, que lo puede decir. También decíamos que es distinto cuando lo cuenta un productor, cuando usted como productor se lo cuenta a otro productor, que cuando un técnico va y lo cuenta... Sí, sí, en eso tenés mucha razón. Como que tiene más peso la experiencia de un compañero productor... Oye, a mí me vienen a preguntar, yo no hago más Frutilla. Hace ya, del 2002, hasta cuando aparecieron toda la camada de bolivianos, el trabajo que hacíamos nosotros era dos colores, sacábamos fruta para congelado, y mandábamos dos colores al mercado y cuatro tamaños. Y embalábamos todo. Hoy tiran adentro del cajón, empezaron ellos a tirar adentro del cajón, bajaron los precios brutalmente, y no pudimos hacer más el laburo. Bueno, un poco nosotros comentábamos el tema también de la problemática que finanza el productor, logra adoptar todas estas técnicas, y después la parte comercial no tiene una diferenciación, o no sabe por qué canal distribuirlo, o solamente no tiene contacto con los consumidores, obviamente, y no tiene el canal de distribución para eso tampoco, entonces se tiene que conformar un poco con el precio... Hay que cambiarlo, los sistemas hay que cambiarlo. Porque si no vas con lo nuevo... Y eso de los riesgos tenía que ver también, que decíamos, el aplicar por las dudas, ¿no? O sea, no querer correr el riesgo, entonces yo sigo con mi tradición, y ya el costo, por poner un ejemplo, el costo que sale poner en un invernáculo, el tomate, el murche en la cinta de riego, los plantines, bla, 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 ahí atrás viene todo el por las dudas. Yo no me voy a arriesgar a perder todo eso, y entonces se viene el fertilizo por las dudas, o sea, fertilizo por todo. ¿El ancilloista le llamo yo? ¿El ancilloista? Porque es así, es nada más que un ancilloista. Pasa por ahí, tranquilo, o sea. Yo compré y apliqué, no me puede pasar nada. Claro. Después, ¿qué pasa? Ah, pero yo lo hice todo el día. ¿Qué? Después acá hay un punto que por ahí lo podrían contar ustedes, que es el tema del agua que es de allá. O sea, no somos solamente nosotros. Estuvimos charlando ese piso amplio, digamos, la problemática no fue específica a biosolidización, sino a todo el sistema, vamos a decirlo, que nosotros veíamos que se necesita mucha agua para hacer el proceso de biosolidización. que en la zona de, en extensivo, ¿cómo sería dar una solución a ese problema de hacer cubrir tantas extensiones para hacer ese proceso? Nosotros ya en zona de San Luis no tenemos tantas precipitaciones, hablábamos del suelo, nosotros acá veríamos el suelo descubierto y para allí le iba a hacer un ataque porque no se puede. Allá dejamos el suelo así y se nos voló al vecino o al otro, digamos. Entonces son cosas que lo hablábamos y charlábamos que es totalmente distinto. En cada lugar vamos a tener un problema distinto. Entonces eso es parte del agua. Veíamos que acá utilizan pozo, pero los pH que se manejan son altos y van modificando el suelo. En parte de esa zona no tenemos esos pH y el agua no, tenemos un inconveniente del agua, que las precipitaciones no son tan altas o los riegos o la tecnología para riego es menor. Entonces dar, ver una forma, ahí no le he encontrado la solución, pero es para plantearlo en tema de extensivo, cómo se podría hacer para solucionar ese inconveniente. Claro, ustedes tienen suelo arenoso. Precisa en agua para hacer un sello impresionante. Entonces no se podría... Es terrible, se les va, se les va para abajo. Exactamente. Bueno, eso hablamos un poco, esas nos parecieron a las problemáticas, a la pregunta. Y bueno, ¿quieren contar un poco las soluciones? Chicos, ¿te quieren contar? Bueno, ahí en la parte de soluciones, en el tema de concientizar, es lo que hablábamos, que lo escuchaba usted cuando decía, no, yo les convencí a tres más. Buscar referentes, digamos. Referentes de seguridad. Claro, claro que era donde convencés, convencés en la zona tuya. Bueno, pero nosotros pensamos en solución para plantear que estamos acá, somos todos, a la mayoría son técnicos. Me hablan sobre su situación, pero como técnico. Vos vas al productor y le decís, che, mirá, esto tiene que funcionar así, te va a dar mejores producciones, pero vos se lo estás diciendo como técnico. No te creen. Usted va y se lo dice, y se lo presenta y dice, ah, pero este es productor, y está produciendo tanto, y está dándole el resultado. Entonces es diferente. Entonces nosotros vimos como una solución, utilizar referentes, o focos, como se le decían los chicos, para que ayuden a concientizar a otros productores que uno capaz que no va a convencer, dándole toda la información y dándole el resultado. El ingeniero no está bien visto en una palabra. Cerramos, cerramos, no. No, no, no. No, no, no. A ver, es la razón del señor. Es la realidad, no está bien visto. No. Porque cuando uno va a un productor y está funcionando, que vea un ingeniero funcionando mejor o peor, venga alguien a hablar sobre lo que se está produciendo, hay que conocer mucho. Hay que estar muy convencido. Vienen a mi casa, a mi casa vienen los bolivianos a preguntarme a mí, me llevan las plantas de tomate para ver qué enfermedad tiene. Si yo no soy técnico, les digo. No, pero vos sabés mucho porque vos sabés que... Pero andá linda, te la van a dar clarita. Pero a ver, usted viene, se informa con la profe y usted tiene esa información. Nosotros le podemos utilizar ustedes intermediarios. no es que está diciendo son cero. No, 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 no. Entonces está haciendo una forma de... Es una forma de hacer una solución. Y también hay un plazo para la parte económica. Voy al mercado, voy al mercado. y siempre tengo alguno que me para, me pregunta esto, ¿no? Ahora vinieron, claro, del lado del roble un montón de productores que yo no los conocía. Y bueno, vienen a... Me paran y me dicen, Néstor, mirá, lo sabía, vino uno con plantas de tomate enfermo con... de... tenía viruela. Y vino con la frutita allá con el puntito blanco, ¿no? en la frutita. Y entonces, le digo, ¿qué soy? le digo, le digo, y si allá no la conoce nada, le digo, bueno, le digo, ¿cuántos años hace que está? Y dice, ya hace cuatro años. Bueno, ya va a empezar a tener problemas. Le digo, ¿y qué así? No, ¿en serio? Sí, qué sé. Uy, si me tengo que ir, no, tenés que hacer las cosas bien, le digo, empezar a solarizar, empezar a... ¿qué es eso? Eso es, terminamos así. sí, perdón, ¿eh? No, no, pero no, no. Bueno, algo interesante que dijeron es el tema, porque volviendo al enfoque que le han hecho lo tema, de cómo mejorar el tema de la degradación del suelo, quizás hacer más investigaciones. La degradación del material vegetal, bueno, según la cantidad que ponemos, cuál es el incremento que tiene sobre la cantidad de materia orgánica. Entonces, a partir de ir estudiando eso, poder llegar a decir, bueno, tenemos que colocar tanto de restos de material verde para poder llegar a estos valores. Esa era una de las cosas que queríamos plantear. la otra que eran los tipos de incorporación de materia vegetal, ¿cuál sería la mejor especie o la mejor opción para aumentar esa cantidad de materia orgánica de forma rápida y en un proceso de ese sistema para aportar el tiempo que se observa en el tema de materia orgánica? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? que sea, también que sea, no ser quizás, si bueno, si tenemos este inconveniente, no, digo, voy a solucionar una vez de la vez de la otra, sino tomar una herramienta que sea parte de una planificación donde usamos distintas técnicas y adoptarla como una de las que viven, ¿no? Lo último para más es el tema de los costos, que hoy nosotros, estos costos es lo que también nos mueve y lo que mueve también el productor y nosotros en esta jornada que tuvimos un día y medio, ninguno de nosotros presentó algo de costos, ¿no? Y entonces, es decir, bueno, empezar nosotros también a tomar los costos y para poder mostrarle al productor y también saber esto, ¿no? O sea, pensarlo así. ¿No sé, algo más? Bueno, propongo un aplauso para este equipo.